hola soy el profe mingo y según mis manos te enseñan 2.0 quiero compartirte la exploración de la semana que vamos a implementar del 19 al 23 de octubre las prácticas de cuidado y crianza que trabajaremos son las 11 12 y 13 esta exploración lleva por nombre explorar sin miedo vamos a explorar sin miedo saliendo de casa si así como hoy es la invitación de esta exploración es salir del entorno hogar e ir a algunos lugares públicos con los niños donde ellos puedan jugar y recrearse libremente vamos a realizar previamente a la salida un mapa donde con la participación de los niños y de la familia construyamos el recorrido que vamos a realizar y también podemos asignar allí algunos de los juegos que vamos a implementar en nuestra salida tengamos en cuenta los protocolos de bioseguridad que se implementan y se han aplicado en cada territorio es importante que la salida sea segura para ellos y para nosotros para los niños y niñas menores de dos años la actividad que vamos a implementar se llama un paseíto la idea es salir de casa con todas las medidas de seguridad pero también existe la posibilidad de quedarse en casa y realizar la misma exploración la decisión final la tienen los padres de familia por eso es importante que sean ellos los que tomen la iniciativa de cuál va a ser la estrategia que va a implementar en ambos casos queremos que la exploración sea sensorial es decir que podamos estimular de los niños las habilidades sensoriales desde lo auditivo visual olfativo o táctico en este sentido aprovechemos los elementos del kit y sigamos trabajando exploración con los niños el mapa en caso de salir vamos a mostrar el recorrido que vamos a realizar hasta llegar a los sitios donde vamos a jugar con los niños o el mapa en caso de ser en casa puede ser elaborado con las distintas partes de la casa y en cada zona donde se va a hacer un juego va a una equis o un signo donde podamos llegar allí y jugar y avanzar al siguiente sitio para los niños de 2 a 5 años la actividad se llama los exploradores sigue siendo el mismo ejercicio de salir de casa a un lugar público a jugar pero teniendo en cuenta de una manera más activa la participación de los niños la idea es que ellos ayuden en la construcción del mapa en el diseño del mismo y que de una u otra forma también ayuden en la decisión de los juegos que se van a implementar en cada espacio recuerde que estamos generando identidad que estamos generando de autonomía y que estamos generando juego en familia para mujeres gestantes vamos a hacer una actividad que lleva por nombre a caminar mamá la idea es que las mujeres gestantes acompañadas por sus esposos compañeros amigos o familiares puedan hacer una caminata tranquila amena fácil donde puedan ir dialogando sobre asuntos del embarazo el parto el nombre del niño o aquellos temas de su interés también entrando al enfoque de discapacidad vamos a trabajar teniendo siempre presente la salud del niño como nuestro visor vamos a vamos a salir si así los cuidadores lo deciden pero vamos a hacerlo de manera segura y que nada de lo que hagamos atente contra la salud del niño para el enfoque de género es importante seguir generando igualdad y no juzgar los juegos de los niños vamos a formar en valores vamos a formar desde el respeto para el enfoque diferencial étnico vamos a aprovechar aquellos espacios sagrados o simbólicos y significativos para cada cultura vamos a invitarlos a visitar estos sitios que sea una oportunidad de afianzar las raíces culturales de cada pueblo y que los niños y niñas puedan identificarse con ellos los invito a seguir jugando nuevas por la niñez estaré pendiente a sus comentarios saludos a toda esa gente hermosa de santander del huila de caquetá de cali que me han estado saludando y enviando mensajes de córdoba de sucre hermosos sucre sobre todo ovejas sucre y aquellos que desde cartagena siguen cada día todos estos procesos que intento yo explicar desde aquí recuerden que humildemente sólo es una interpretación de las guías pero es importante tener en cuenta también las indicaciones que nuestros centros sonales y regionales nos dan directamente en los territorios dios me los bendiga y vamos juntos a seguir jugando horas por las niñez